Hola, bienvenidos a una nueva semana de informaciones en nuestra comuna de Quilicura. Recuerde, si quiere comunicarse con nosotros, nos puede enviar un correo electrónico a comunicaciones.quilicura.cl Si quiere dejarnos sus comentarios, tenemos nuestras cuentas de Facebook, Twitter o si lo prefieren, nuestro sitio web www.muniquilicura.cl Desde el Vandejón del Valle de Locampino, los invitamos a revisar los titulares. Con la participación de jardines y establecimientos educacionales municipales, se desarrolló la tercera Feria Medio Ambiental en Quilicura. Más de 2.000 personas participaron en una entretenida jornada al aire libre en Ñami, picnic familiar saludable. La Municipalidad y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos visitaron el Hogar San Gerardo en su aniversario número 15. El glamour se tomó el Centro Cultural con la gala rimbombante del adulto mayor. En la Plaza de Armas de nuestra comuna de Quilicura se llevó a cabo la Feria del Medio Ambiente con niños y niñas de distintos establecimientos educacionales. Lo invito a revisar la siguiente nota. Yo soy Felipe Soto, de la Escuela Bucará la Sana. Mi nombre es Alejandro Chávez. Alejandro Chávez González. Estudio en el Colegio El Mañeo 337, Quilicura. Nosotros tenemos unas bomboneras que se hacen muy fácil. Miren, si las ven, solo se necesita un poco de caja de huevo. Con una de las grandes se hace ya una de estas. Ya si tienes seis cajas de huevo, puedes guardar una caja múltiple cuando se puede guardar muchas cosas diferentes. Estas plantas, todas estas plantas no están en la naturaleza. Por eso, nosotros estamos matando a la naturaleza y la naturaleza se supone que nos cuida a nosotros. Y aquí, miren, tenemos las plantas de ajeno, anís, la menta, el toronjil, el rudón, la menta coca y el poleo. Y todas esas plantas no están en la naturaleza y nosotros no las cuidamos. Gracias a la iniciativa de la Municipalidad en conjunto con establecimientos educacionales, se desarrolló la tercera Feria Medio Ambiental. La idea de esta actividad es mostrarle a la comunidad cada uno de los trabajos internos en jardines y escuelas, así como también educarlos e incentivarlos a proteger el medio ambiente. Por suerte tenemos en nuestra comuna un gobierno comunal que entre muchas políticas, una de ellas que está implementando en la educación particularmente el cuidado y el respeto por el medio ambiente. Que de esa manera responde a una necesidad y a un problema actual que existe, el cuidado del medio ambiente, el utilizar los espacios y si no están los espacios tenemos la forma de utilizar el desecho para poder también producir algo que nos beneficie como familia, como colegio, como jardines. Muy hermosa la actividad, hermosísima, porque así se les enseña a los niños de los jardines, de chiquititos como también los colegios. La verdad que es excelente, fantástico. Es un granito de arena porque falta mucha cultura, pero es una iniciativa muy muy buena, ojalá hubiesen más. Además de los stands distribuidos en toda la plaza de armas, fueron los propios apoderados y alumnos quienes presentaron llamativos trajes diseñados con material reciclado. Una entretenida actividad que demuestra el compromiso municipal por educar desde pequeños a quilicuranas y quilicuranos en beneficio del medio ambiente. En Quilicura se llevó a cabo Ñami, picnic familiar saludable. ¿Quieres saber lo que pasó? Lo invito a revisar la siguiente nota. Este 25 de octubre se vivió una entretenida jornada familiar en O'Higgins, Colina Ferria. Grandes y chicos disfrutaron en nuestro Ñami, picnic familiar saludable. Más de 2.000 personas gozaron de esta actividad organizada por el Departamento de Salud y durante todo el día participaron con entretenidos talleres deportivos, juegos infantiles, concursos y muchas sorpresas. Familias completas con implemento en mano se instalaron en este espacio en el que el único requisito era llevar un menú saludable, buscando incentivar la vida sana en vecinos y vecinas. Fueron los propios asistentes quienes aplaudieron la iniciativa. Es muy bueno, se pasaron, está todo disponible para los niños, es gratis, está en eventos para los más adultos, es muy bueno. Una muy buena instancia para poder compartir con la familia en este caso, uno que trabaja toda la semana y tocó un buen día igual a el sol para compartir con mi hija acá y querían intentarse para salir porque igual lo esperaron harto para poder compartir con ella y es una muy buena instancia que el municipio haga estas cosas para la familia adentro, para integrar también adentro a la comunidad y poder tener un aire libre y tener tiempo para ella también. Súper entretenido y rico para los niños porque al aire libre juegan, se divierten y para salir de la rutina porque uno siempre va al mall, al puro mall, entonces aquí es mejor, me gusta. Incluso de comunas cercanas vinieron a aprovechar esta entretenida jornada al aire libre y con todo se instalaron en Quilicura. Mi familia viene con Chalí, me vienen a ver acá y vienen a ver esto que, por lo menos ya no lo hacen, entonces vienen para acá a disfrutar de esto. Agradecemos a quienes participaron y los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y sitio web municipal, ya que pronto se comunicará de un nuevo ñami, picnic familiar saludable. La Unión Comunal, con la ayuda de la Municipalidad de Quilicura, fueron a festejar el nuevo cumpleaños del hogar San Gerardo. ¿Quieres saber lo que pasó? ¡Revisemos juntos la siguiente nota! La Municipalidad de Quilicura, junto a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, visitaron el hogar San Gerardo. Este lugar de acogida fue creado en el año 2000 gracias a la gestión del padre Gerardo Parent, que en 1976 llegó a nuestra comuna para hacerse cargo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Hoy, a los 15 años y con un espacio consolidado, alberga a 22 abuelitos, los que fueron sorprendidos con regalos, otorgándoles un momento agradable. Hace 17 años que estoy iniciando aquí el hogar San Gerardo. Cuando llegué a este lugar, no había ni un pastito siquiera, era pura tierra, no había árboles, nada. Entonces, poco a poco, estuvimos plantando árboles, hemos logrado agua, en fin, con el aporte de mucha gente y sobre todo de la Municipalidad, estamos siguiendo adelante. Sin lugar a dudas, una experiencia enriquecedora. Y si usted quiere aportar con un granito de arena, puede dirigirse a los Chevers 951 o donar a la cuenta corriente del Banco BCI número 2921 4319. Gala rimbombante, rescatando los años 50 y 60 llevados al centro cultural de nuestra comuna de Iquilicura, los adultos mayores disfrutaron de los años mozos del Bim Bam Bum y Picaresque. ¿Quieres saber lo que pasó? Revisemos la siguiente nota. Recordando los tiempos mozos de los años 50 y 60, cuando el teatro, la música en vivo, las plumas, lentejuelas y el show se mezclaban en un solo formato, se llevó a cabo la gala rimbombante en nuestro centro cultural. En más de una hora, nuestros adultos y adultas mayores pudieron disfrutar de un espectáculo que los transportó a su juventud. La presentación de los reyes y reinas de cada uno de los sectores fue el punto de inicio de una noche llena de glamour. Esta actividad, enmarcada en el mes del adulto mayor, contó con la presencia de bailarines, magos y artistas de renombre, conocidos en la bohemia santiaguina. El mes del adulto mayor culminará el próximo sábado 31 de octubre con una gran fiesta en el gimnasio municipal, la que contará con la presentación de la orquesta Los Rumberos del 900, además de la elección del ganador de reyes en el concurso por alianzas. Ahora los queremos invitar a conocer los panoramas y las distintas actividades de nuestra comuna de Quilicura para esta semana de la mano de Cristian Cid. Hola Juan, bienvenidos a la revisión de datos para el mes que se acerca, el mes de noviembre, el mes de la participación en Quilicura. Estos son los volantes informativos que se están repartiendo por toda la comuna y que cuentan de los cinco proyectos a votar. Tres de ellos serán ejecutados y los pasamos a detallar a continuación. Esta interesante actividad de participación vecinal se desarrollará del 3 al 10 de noviembre y las propuestas de proyectos son las siguientes. Centro inclusivo para personas con discapacidad. La superficie a construir es de 180 metros cuadrados y se ubicaría en el sector central de la comuna. El proyecto surge para otorgar espacios públicos que favorezcan la accesibilidad de la población que se encuentra en situación de discapacidad física, visual y auditiva. Centro multicultural. La superficie a construir es de 180 metros cuadrados y se ubicaría en el Valle de la Luna. Quilicura se caracteriza por ser una tierra que recibe, acoge e integra a más de 5.000 extranjeros que han llegado a la comuna buscando nuevas oportunidades. Bici y paseo infantil. La superficie a construir es de 890 metros cuadrados y se ubicaría en el Parque Wilson Enríquez, entre Locruzat y René Ancieta. Resulta imprescindible la realización de un proyecto para la comuna que dé un paso adelante en el desarrollo de medios de transporte no motorizados y la incorporación de alternativas de movilidad en la estructura vial que puedan, a su vez, acompañar e incentivar el ejercicio y comportamiento saludable de los habitantes, especialmente de niños y niñas. Plaza Familiar del Deporte. La superficie a construir es de 2.991 metros cuadrados y se ubicaría en O'Higgins con las Torres. Esta iniciativa se focaliza en fomentar el interés por el deporte y el uso de los espacios públicos en familia con equipamiento atractivo para ello, por lo que se propone mejorar la multicancha y área verde ubicada en el sector. Espacio Multideportivo. La superficie a construir es de 1.000 metros cuadrados y se ubicaría en Calle Tras Andino de los Andes. Este proyecto considera la construcción de una cancha de patinaje y el mejoramiento de la multicancha existente en el lugar. Lo relevante del proyecto es que podrá ser multifuncional programáticamente, es decir, utilizar la multicancha deportiva y la pista de patinaje que poseerá las características necesarias para utilizarse como cancha de futsal, según el interés de la comunidad. Habrá 18 puntos disponibles de votación repartidos en distintos puntos de la comuna. MOL Arauco Quilicura, Home Center Zodimac, Santa Isabel, Frontis Municipal, Registro Civil, Líder Quilicura, Isi Quilicura, CESFAM Irene Frey, CESFAM Salvador Allende, CESFAM Manuel Bustos, Santa Isabel Lomar Coleta, Santa Isabel Valle Locampino, Easton Outlet Mall y mesas móviles disponibles en ferias libres, SECOFS, paraderos de transporte, público, plazas, gimnasio municipal, entre otros. Ya lo sabe, son cinco las propuestas de proyectos para estos presupuestos participativos 2015, de los cuales ustedes podrán elegir tres. Participe y conozca los puntos de votación y si quiere saber más sobre esta noticia, puede seguirnos en Twitter y Facebook y también en nuestro sitio web oficial www.muniquilicura.cl Gracias Cristian, muy entretenidos los panoramas para esta semana. Por nuestra parte estamos llegando al cierre de nuestro informativo semanal desde el Bandejón del Valle Locampino. Esto es Quilicura Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.